Una mañana del 2018, donde los sueños apenas comienzan Esta es la historia de un tipo que sentía mareos y dolores de cabeza Un simple malestar se supone, pa' este hombre que sí tiene cojones Pero la mala noticia llegaría cuando el doctor le dijo se te dañaron los rincones Oh, ¿por qué a mí? Ahora te toca diálisis para poder sobrevivir Oh, ¿por qué a mí? En estos momentos morir no es una opción para mí Recuerda que naciste para ser feliz y un imperio con lo tuyo poder construir Recuerda que los sueños se hacen realidad y puedes vencer cualquier adversidad Recuerda que naciste para ser feliz y un imperio con lo tuyo poder construir Recuerda que los sueños se hacen realidad y puedes vencer cualquier adversidad Pero ahora las cosas empeoraron, sus ojos y su corazón ahora han fallado En una cama UCI el tipo ha capitalizado, los doctores a su familia esperanza no le han dado Que le quedan dos meses de vida, eso era lo que ellos a él le decían Pero lo que ellos no sabían es que Dios a él una oportunidad más le darían Recuerda que naciste para ser feliz y un imperio con lo tuyo poder construir Recuerda que los sueños se hacen realidad y puedes vencer cualquier adversidad Recuerda que naciste para ser feliz y un imperio con lo tuyo poder construir Recuerda que los sueños se hacen realidad y puedes vencer cualquier adversidad Palabras que vienen igual, una bendición que a su vida pronto va a llegar Su esposa un hijo a él le dará y ese ángel Dylan se llamará Recuerda que naciste para ser feliz y un imperio con lo tuyo poder construir Recuerda que los sueños se hacen realidad y puedes vencer cualquier adversidad Recuerda que naciste para ser feliz y un imperio con lo tuyo poder construir Y esta historia que tú acabas de escuchar fue mi historia que te vine a contar Te vine a contar Recuerda que Dios siempre te da una segunda oportunidad Mienta en tus manos, quedarte en el piso o volverte a levantar Brandon